¡Que todo se mueve! ¡Que todo se mueve! ¡Que todo se mueve! ¡Que todo se ha parecido! ¡Me detené conmigo! ¡Pero te pongo la sentidia! ¡Vamos! ¡Que todo se ha muerto! ¡Me detené! ¡Ya le decimos! ¡Salud! ¡Que todo se mueve! ¡Que todo se mueve! ¡Eso es un somato porque quiero olvidarte y te puedo olvidarte! ¡A ver! ¡Vete contigo fuerte! ¡Salud! ¡No me quede con mi perro y sin que eres un cancillo! ¡Adiós! ¡Cucha no lo puedes pensar, te lo olvides de para mirar! ¡Que no te quiero mucho! ¡Que todo se mueve aquí, puta broma! ¡Que todo se mueve! ¡Que todo se mueve! ¡Que todo se mueve! ¡Vamos a mirar por ellos! ¡Miren acá! 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 ¡Miren acá!